Respecto de la presunción de alerta por mala calidad del agua en el estado, la Comisión Nacional del Agua descarta esta medida e informa que se realizan estudios mediante los cuales se han detectado dos puntos específicos con agua contaminada, lugares en los que ya se toman las medidas necesarias, señaló el coordinador del área técnica Cruz González García. De hecho nada más son dos sitios puntuales que es la Laguna de Santana y el Arroyo de la Joya en Calera, la Laguna de Santana en Fresnillo, Arroyo de la Joya en Calera, eso no es todo el estado, en todo el estado en general tenemos buena calidad de agua. La calidad del agua de la Laguna de Santana son sus condiciones naturales, es un agua muy salobre, de hecho por esa calidad que tiene de origen fue que se le permitió, bueno que se permiten descargas con alta salividad en esa laguna, sin embargo pues es la condición natural de la propia laguna, sobre el Arroyo de la Joya pues ya se está trabajando, bueno en Calera ya se está trabajando con el organismo operador para que las aguas ya se vayan a la planta de tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación en dicho cuerpo. En todos los demás sitios del estado en general la calidad del agua es aceptable. El coordinador mencionó que se está distribuyendo información correspondiente a un análisis del 2017, por lo que se realizará uno nuevo el próximo mes de agosto con el fin de obtener los nuevos resultados. Fueron estudios que se contrataron y se realizaron en 2017, no hemos hecho nuevos estudios para determinar la calidad de agua en dichos cuerpos en la actualidad, entonces por lo cual programaremos en este 2019 realizar la toma de muestras para compararlo con la calidad del agua del 2017 y ver si ha evolucionado favorable o desfavorablemente la contaminación en dichos cuerpos. Los estaremos haciendo en el mes de agosto debido a la nota que salió para no alertar a la población en balde. Que eviten el contacto con las aguas del Arroyo de la Joya y de la Laguna de Santana, todas las demás aguas en el estado tienen buena calidad. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Yanet Morales.